¿Se trabó un poquito? Dime. ¿En la plataforma te aparece qué? En la plataforma hay una tarea de resta. Ajá. Entonces, lo que pasa es que no se puede abrir. Ah, caray, se volvió a trabar. Solo llegué hasta que hay una tarea de resta y ya no te oí más. O sea, ¿qué quieres hacerle a la tarea de resta? Dice que no se puede abrir el archivo. Ah, ¿no se puede abrir el archivo? Ajá. ¿Pero será por algo en específico? ¿Puedes compartirme pantalla y podemos ver qué pasa? De todos modos, de todos modos... Lo que pasa es que yo estoy en teléfono teacher. Ah, porque se... Ah, ok. Pero, ¿eso lo estás haciendo desde tu teléfono? ¿El querer abrir el archivo? Sí, estoy haciendo desde el teléfono. Entonces, eso significa que en tu teléfono no debes de tener las aplicaciones de, por ejemplo, Word, ni Excel, ni nada por el estilo. ¿Ya? O sea, para poderlo abrir, te voy a enseñar. Sí, sí. Sí, eso es. O sea, definitivamente te voy a enseñar. Mira, me voy a poner en pantalla más grande y le voy a bajar brillo a esto. Si tú no tienes instalado, tú no tienes instalado como, por ejemplo, esta aplicación. Mira esto de acá, que es un... Para Word y aquí tengo el set. Entonces, tú no puedes abrir ningún archivo. Mira, ahí se está abriendo los documentos. Si tú no tienes una aplicación así en tu teléfono, no te va a dejar abrir ningún archivo. Ni de Word, ni de Excel, ni de PowerPoint. Entonces, tú tendrías que ir a tu... ¿Cómo se llama esto? Tendrías que ir a tu... Profesor, se le está atrevendo mucho. Sí, porque tengo encendido el video. ¿Cómo se llama esto? Tienes que ir a tu... A donde descargas tú tus aplicaciones. Porque, por ejemplo, yo ya no tengo... ¿Cómo se llama esto? Ya no tengo la App Store. O sea, ya... ¿Por qué? Porque el mío es un Huawei. Entonces, Huawei ya descarga las cosas de otra forma. Pero si tú tienes un Samsung u otro tipo de teléfono, pues vas a tu App Store y descargas las cosas. Ahora, si tienes un iPhone, pues tendrías que descargar desde la... ¿Cómo se llama esto? Desde las opciones de iPhone. Pero iPhone sí es diferente, ¿verdad? Pero si tú no tienes ni Word, ni Excel, ni PowerPoint en tu teléfono, aunque el archivo esté ahí, no vas a poderlo abrir. ¿Estamos? Profesor, ¿y cómo? ¿Y la aplicación que tienes? ¿Cómo? ¿Tienes que buscar? Por eso busca en tu... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es que se llama? Es que tanto tiempo de no usarlo por tener... Play Store. La Play Store. Entra a tu Play Store y busca ahí. En la Play Store busca y busca, por ejemplo, la que yo tengo, pero por eso te digo, es que son... ¿Cómo se llama esto? Son cuestiones bien complejas porque cada teléfono, pues, utiliza diferente. Por ejemplo, la aplicación mía se llama DocX Reader. Pero hay muchas aplicaciones más. O sea, si tú entras a tu App Store, a tu... ¿Cómo se llama esto? Me va a tu Play Store. A tu Play Store. Entras ahí y pones, por ejemplo, Word. La palabra Word te va a aparecer un montón de aplicaciones de Word. Tú tienes que instalar la que... ¿Cómo se llama esto? La que mejor te quede a ti, pero hagamos algo. De todos modos, tú más tarde busca el archivo que vas a utilizar, ¿verdad? O, perdón, la aplicación que vayas a usar. De todos modos, la mayoría funciona. Lo que tú quieres, al final de cuentas, es solo leer los archivos en el teléfono. Y creo que se te fue tu compu, ¿verdad? Pero puede ser algo. Tampoco puede entrar a veces algunas clases. Así como a las de inglés también. No puedo entrar a las clases. ¿Al Zoom? O sea, ¿no puedes entrar a la clase en Zoom? Pero es que, si no puedes entrar... De mate, a veces tampoco puedo entrar. Por eso, pero mi pregunta no es esa, sino que mi pregunta es, ¿tú no puedes entrar a las clases en Zoom? No, yo le estoy diciendo que no puedo entrar a la... Pero entonces, ¿hay algún problema en tu aplicación Zoom? Porque media vez tengas instalado Zoom ahí, no debería de haber ningún problema. ¿Verdad? Ahí tendrías que verificar si el Zoom está bien instalado. Ok, chicos, por favor, vayamos a... ¿Cómo se llama esto? Vayamos a nuestra plataforma y descarguemos la tarea, ¿sí? Por favor. Y yo les voy a decir ahorita de dónde a dónde vamos a hacer. Vamos a ver. Ustedes son sexto, sexto primario. Ahorita vamos a hacer algo contigo, Jennifer. Pero no tengas pena. Vamos a ver. Sexto, 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 sexto primaria. Ok, vamos a ver acá. Vamos a ver. Primaria. Matemática. Sexto primaria. Primaria. Sexto primaria. Resta. Ok. Les voy a compartir, ¿verdad, chicos? Pantallita, pero ustedes descargan ese archivo. Este es quinto primaria. Yo creo que a ustedes... No, a ustedes les puse quinto primaria, chicos. Vean, ¿alguien ya descargó el archivo? Sí, ¿verdad? Dice quinto primaria, pero no es... Primaria. No, pero ahí me equivoqué yo. ¿Cómo? Confundió quinto. Ah, no, no voy a modificar el documento. No. Eh, no. Ahí el que se... El de profe puso quinto primaria. Sí, pero no es de quinto primaria, es de sexto. El de quinto primaria es otro archivo. Lo que pasa es que de plano, como dice primero el de quinto y después el de sexto, volví a poner quinto primaria. Pero es este. Entonces, háganme... ¿Cómo? Ay, profe, se confundió. Sí, hombre. Háganme un favor. Ahorita empiecen ustedes, háganme del uno al siete. ¿Sí? Del uno al siete. ¿Por qué, profe? Del uno al siete. ¿Por qué sí? Ahorita solo háganme del uno al siete. ¿Estamos? Yo del ocho para adelante, ¿por qué no, profe? Porque todavía no, tranquilo. Solo del uno al siete. Ah. Ah. ¿Ok? Ahorita, ahorita, solo del uno al siete. Vamos a hacer algo muy sencillo, Jennifer. Voy a cerrar el archivo. Y te lo voy a enviar por un mensaje ahorita de aquí de Zoom. Y tú lo descargas. Ah, bueno. El problema es, el problema, perdón, es que de todos modos, aunque te lo envíe ahorita, así pues no podemos. De todos modos, aunque te lo envíe ahorita, no lo vas a poder abrir. Lo que sí podemos hacer es que le tomes una captura, ¿sí? Le puedes tomar una captura a tu pantalla. Miren, aquí está ahorita el archivo y tienes que hacer del uno al siete. Estos son los problemas, miren. Tómale una captura a la pantalla. Y esos serían los problemas. En lo que tú descargas por la tarde tu aplicación para ver archivos de Word, también te aconsejo que descargues una para Excel, por cualquier cosa. En lo que viene tu compu, ¿verdad? Ok. ¿Ya tomaste captura, Jennifer? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, chicos, entonces, porfa, ahorita hagan del uno al siete. Dígame. Yo estoy entrando por otro dispositivo. Soy yo. Ah, bueno. ¿Y eso? Es que ahorita estoy en mi teléfono y no soy de mi compa. Ok. Ok. Ahí estamos. Ahí, perdón. Miren, y decir, eso es una resta, porque tiene signo menos. Y no, no es una resta. ¿Por qué? Porque según las leyes de los signos, tú tienes signos iguales. Entonces, mira, el seis tiene negativo y el ocho también tiene negativo. Entonces, la regla dice que números con signos iguales se suman. Entonces, me daría catorce como resultado. Y dice que al resultado se le coloca el mismo signo que tengan los números, que en este caso sería menos. Entonces, menos ocho menos seis sería menos catorce. Pero mira, pareciera que en vez de en vez de restar está sumando. Y eso es cierto. Estás haciendo al final de cuentas una suma. Pero eso es por la ley de los signos. Igual, imagínate que tuvieras menos veinticuatro más dieciséis, por ejemplo. Y si tú te das cuenta acá, los números tienen signos contrarios. El veinticuatro tiene un negativo y el dieciséis tiene un positivo. Entonces, son signos contrarios. Signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor. Eso quiere decir que si yo a veinticuatro... ¿Cómo se hace, por ejemplo, la número seis? ¿Cómo? O sea, la número seis, ¿cómo se hace entonces? No, es que no es... O sea, sí podemos hacerla, pero no es el caso. O sea, de nada sirve que yo lo haga. O sea, ¿por qué quieres saber en sí la número seis? No, pues, porque este... Ok, lo que tú quieres saber es qué se hace cuando tengo más de dos números. Cuando tengo tres números. No, no, no. Yo lo que quiero saber es que así cuando hay un más, un menos, un más... Por eso, por eso, cuando tienes más de dos números. O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, veinticuatro menos dieciocho... Más diez, por ejemplo. Y que tienes varios signos. Vaya, la misma historia. Es que por eso te digo que tú tienes que empezar a ver las clases. Porque si no, te vas a ir atrasando. Y no siempre vamos a tener tiempo para que yo te explique lo demás. Mira, ahorita, por ejemplo, ya se va a acabar la clase. Entonces, ya lo habíamos visto que cuando tenemos tres o tenemos cuatro o tenemos cinco datos, yo no puedo aplicar la regla a todos de un solo. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar parejas. Entonces, agarro la primera pareja que sería el veinticuatro y el dieciocho. Y le aplico la ley. ¿Qué signo tiene el veinticuatro y qué signo tiene el dieciocho? El veinticuatro tiene positivo, el dieciocho tiene negativo. Entonces, son signos contrarios o diferentes. Se restan y se copia el signo del mayor. Entonces, sería veinticuatro. Le quito dieciocho. ¿Serían qué? Dos, seis. Serían seis. Y va a salir con signo positivo porque el mayor es positivo. Ahora que ya operaste estos dos, al resultado le operas el número que te hace falta. Entonces, le colocas más diez. Y a esos vuelves nuevamente, vuelves nuevamente y ves cómo son los signos. En esta ocasión, ¿cómo son los signos? Iguales. Se suman y se copia el mismo signo. Entonces, me quedaría como resultado dieciséis positivo. Entonces, si tú tienes más de dos datos, tienes que ir de dos en dos operando y el resultado lo vas operando con los números siguientes, ¿sí? Y te va a salir el resultado. Así es como se opera cuando tú tienes varios datos con diferentes signos. ¿Sí? Terminé, profe. Bueno, chicos. Los veo al rato. No, no hay que mandármelo porque todavía no está terminada la tarea. Chicos, no hay que mandar tarea porque apenas estamos haciendo del uno al siete y todavía nos faltan los demás. Hasta que la tengamos terminada, entonces lo envíen. Bueno. Muy bien, profe. Vaya, chicos. Muy bien, profe. Muy bien, profe.